Daniel Ortega inicia este lunes 10 de enero el año 15 de su dictadura familiar. Daniel Ortega inicia este lunes 10 de enero un nuevo ciclo de cinco años de gobierno de su régimen dictatorial, alcanzando 15 años consecutivos en el poder. El dictador y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, enfrentan esta etapa de gobierno sin garantías de culminar su mandato debido al aislamiento internacional, el deterioro de la economía y el derrumbe de su base política. Ortega y Murillo llegan a este nuevo periodo en el poder luego de imponerse por la fuerza en las votaciones del pasado 7 de noviembre en un viciado proceso electoral caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política con el encarcelamiento de siete precandidatos opositores. En medio de su aislamiento internacional de la comunidad democrática de naciones, el régimen de Ortega anunció la presencia de delegaciones oficiales de Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, Irán, Bielorrusia y también de México, Argentina y Honduras en la toma de posesión de Ortega. Este domingo se instala la nueva Asamblea Nacional, surgida de los resultados asignados por el Consejo Supremo Electoral en las votaciones del 7 de noviembre, que le adjudicaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.8% de los votos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se repartió 75 de un total de 91 diputados, cantidad suficiente para aprobar leyes ordinarias, extraordinarias o reformar la constitución política de forma unilateral. Estas asignaciones hechas por el poder electoral controlado por el orteguismo contrastan con los resultados de la encuesta postelectoral de la firma Sid Gallup, la cual revela que el FCLN en realidad solo obtuvo un 27% de los votos, lo cual le habría alcanzado para tener entre 27 a 28 diputados, mientras que los cinco partidos colaboracionistas PLC, PLI, CCN, ALN y APRE obtuvieron el 38% de los votos. Familiares de los presos políticos José Paléis, Violeta Granera, María Oviedo, Roge Reyes y Lester Alemán, denunciaron que la salud y condición física y psicológica de los reos de conciencia capturados entre mayo y noviembre de 2021 continúa agravándose por la falta de alimentación balanceada, las restricciones al acceso regular a luz solar y abrigo, iluminación inadecuada en las celdas, aislamientos prolongados, atención médica ineficiente y constantes interrogatorios. Un comunicado divulgado por los familiares de los reos de conciencia advirtió que en la última visita autorizada por el régimen constataron que sus vidas siguen en riesgo permanente. Varios de los presos políticos han presentado desmayos, pérdida de memoria, reducción considerable de peso y desorientación, además que persisten los encierros arbitrarios en celdas de aislamiento. Una veintena de organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio declararon a la dictadura Ortega Murillo como un régimen ilegítimo de cara a la toma de posesión de su nuevo mandato este 10 de enero. También rechazan la realización de un falso diálogo y exigen al régimen que libera a los presos políticos y cumpla con los acuerdos alcanzados durante el segundo intento de diálogo en marzo de 2019. Otras siete organizaciones nicaragüenses ubicadas en diferentes países promueven una jornada de protesta mundial entre este domingo y el lunes denominada Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del estado en rechazo a la toma de posesión de Ortega y Murillo. Los exiliados nicaragüenses celebrarán actividades de protesta en San José, Costa Rica, Madrid, España y Washington, Estados Unidos, entre otras ciudades. Las gestiones que hace Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos para convencer al régimen de Daniel Ortega de aceptar la visita de una comisión de alto nivel del organismo regional, siguen empantanadas por parte del gobierno nicaragüense. Fuentes vinculadas al organismo regional comentaron una confidencial que siguen sin tener una respuesta o una reacción concreta por parte del gobierno, pero las gestiones continúan. El 18 de diciembre, Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA ampliar hasta mediados de enero el plazo para la entrega de un informe sobre las gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua para aceptar la visita de una comisión de alto nivel del organismo regional, con el fin de negociar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán demandó explicaciones al ex embajador en Nicaragua, Jaime Wu, por haber aceptado la ciudadanía que el régimen de Daniel Ortega lo otorgó un día después de romper relaciones con ese país, para reconocer a la República Popular China. El ministerio contactó por canales privados a Wu y le pidió que respondiera a las preguntas sobre la decisión de aceptar la ciudadanía otorgada por Ortega. Yuan Ou, portavoz de la institución, dijo que el ex diplomático solicitó su jubilación desde el 28 de septiembre de 2021. Sin embargo, declaró que el ministerio no fue informado sobre su decisión de recibir la ciudadanía nicaragüense. Yuan Ou recordó que el ex embajador Wu todavía está sujeto a la Ley de Protección de la Información de Seguridad Nacional Clasificada de Taiwán. Los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez finalmente recibieron el apoyo y asistencia del gobierno de El Salvador, luego de que el régimen de Daniel Ortega les negara la entrada a Nicaragua. Rodríguez fue detenido el 30 de abril cuando intentaba acercarse para solidarizarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre. Valdés fue arrestado más tarde, en octubre, cuando se dirigía a la cárcel cubana denominada El Combinado a visitar a Rodríguez. Ambos fueron liberados en diciembre bajo amenazas de ser encarcelados nuevamente. Valdés dijo que huyeron del régimen cubano con rumbo a Nicaragua para esconderse, ya que es el único país con libre visado para Cuba en Latinoamérica. Luego de escalada, en Nicaragua pretendían viajar a Estados Unidos, donde solicitarían asilo político. Nicaragua incumplió los acuerdos de transparencia a los que se comprometió para acceder a los 185.4 millones de dólares agrupados en una serie de préstamos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Los principales compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo establecen publicar las cifras oficiales sobre contagios por sexo, edad y lugar, además de la cantidad de muertos, el grado de letalidad, pruebas PCR realizadas y sus resultados. También el régimen tenía que publicar con detalle los gastos relacionados a la pandemia, una actualización de salas habilitadas y la publicación sistemática de los boletines epidemiológicos. Daniel Ortega nombró a su tercer embajador ante Cuba en 40 días. Por medio de un acuerdo presidencial, Ortega canceló el nombramiento del coronel en retiro, Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno, y nombró en su lugar a Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang, exdelegado del Ministerio de Gobernación en el Caribe Sur. Lacayo Centeno, que fue jefe del Estado Mayor del Cuarto Comando Militar y Agregado Militar en México, fue nombrado el 6 de diciembre en sustitución de Zidharta Francisco Martín Arauz, quien solo estuvo 11 días como embajador. Zidharta Francisco Martín Arauz fue el reemplazo de Luis Cabrera González, quien fue removido como embajador el 26 de noviembre, luego de 14 años en el puesto.